CIVILIZACIÓN MESOAMERICANA Es importante entender una serie de conceptos previos para captar cabalmente la complejidad que implica el término civilización mesoamericana. En este video haremos una breve revisión de un conjunto de estos conceptos básicos. ¿Qué es una civilización? El concepto hace referencia a un estadio en el desarrollo de las sociedades. Específicamente se refiere a las sociedades complejas. En la antropología evolucionista del siglo XIX, autores como John Ferguson McLean y Lewis Henry Morgan asumieron que las sociedades atravesaban por sucesivos estadios de desarrollo plenamente identificables. Estos eran el salvajismo, la barbarie y la civilización. Federico Engels retoma en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, este esquema. Siguiendo a Morgan, esboza un cuadro en el que refiere las características de seis fases en el desarrollo social previo a la civilización. Veamos un poco con más detalle ese cuadro. Estadio inferior del salvajismo Es la fase más incipiente del desarrollo de las sociedades humanas. En este aparece el lenguaje articulado. Estadio medio del salvajismo Es una primitiva edad de piedra. Se comienza con el uso del fuego y los grupos humanos incurren en la antropofagia. De acuerdo con Engels, todavía en el siglo XIX, los pueblos originarios de Australia y la Polinesia se habrían encontrado en esa fase de desarrollo. Estadio superior del salvajismo Se corresponde con el neolítico, es decir, es la época de los instrumentos de piedra pulimentada. También en la fase en la que se comienza a usar el arco y la flecha. Estadio inferior de la barbarie Se desarrolla la alfarería, el cultivo incipiente de plantas y la domesticación de animales. Afirma Engels, que la mayor parte de los pueblos originarios del norte de América se mantuvieron en esta fase de desarrollo. Estadio medio de la barbarie Implica una bifurcación o diversificación del desarrollo humano en el sentido de que este nivel de desarrollo se expresa de forma distinta de acuerdo a las condiciones naturales en el que se desarrollan las sociedades. Es decir, en el viejo mundo es una fase en la que se practica la ganadería pero por el contrario, los pueblos originarios de América que alcanzan este nivel de desarrollo se caracterizan más bien por la práctica de la agricultura. Engels pensaba que de lo que hoy es México hasta Perú en el continente americano los pueblos originarios se mantuvieron en este estadio de desarrollo hasta la llegada de los conquistadores españoles. Estadio superior de la barbarie Se identifica con la edad de hierro y este sería un desarrollo propio del viejo mundo de acuerdo con este esquema Habitualmente se acepta que los pueblos civilizados alcanzan ese estatus cuando desarrollan una alta cultura la primera evidencia de lo cual es la escritura alfabética y un calendario Engels por su parte enfatizaba que el arribo al nivel civilizado de los pueblos va de la mano de la aparición y consolidación de las grandes divisiones sociales del trabajo las cuales crean grupos especializados en actividades económicas y productivas específicas Los primeros de estos grupos son los agricultores, ganaderos, artesanos y los comerciantes La civilización implica asimismo de acuerdo con Federico Engels La aparición de un excedente productivo permanente La aparición de clases sociales La explotación del hombre por el hombre La lucha de clases El predominio de la familia monogámica El predominio del hombre sobre la mujer El surgimiento de la propiedad privada y la aparición del Estado Al final del libro donde Engels aborda este tema Este incluye una cita de Lewis Henry Morgan donde se puede leer lo siguiente Desde el comienzo de la civilización ha llegado a ser tan enorme el acrecentamiento de la riqueza y tan hábil su administración en beneficio de los propietarios que esa riqueza se ha constituido frente al pueblo en un poder que les es imposible desmarañar El espíritu humano se encuentra desconcertado y atónito ante su propia creación Ahora bien ¿Cuáles son las características que presentaba la civilización mesoamericana? ¿Por qué Engels sostuvo en su momento que los pueblos del México antiguo no pasaron del estadio medio de la barbarie? Esto es, de un nivel de desarrollo previo a la civilización ¿Y cuál era el nivel de conocimiento de la evolución histórica de los pueblos del México antiguo cuando Engels escribía? Comencemos por decir que solo hasta el año 1943 se comienza a considerar formalmente la existencia del área cultural mesoamericana debido al estudio del etnólogo alemán Paul Kirchhoff Este investigador que trabajó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia identificó una región cuyas fronteras quedaron delimitadas desde el Golfo de Nicoya, Nicaragua hasta los ríos Lerma y Santiago en México en la que diversos pueblos compartieron rasgos culturales comunes a lo largo de ahora se sabe aproximadamente 4.000 años Entre los rasgos culturales que compartieron esos pueblos se contaban la práctica de la agricultura llevar una dieta basada principalmente en el consumo del maíz la construcción de pirámides y la práctica de sacrificios humanos como parte de sus rituales religiosos La temporalidad de esta área cultural abarcó desde el 2500 a.C. hasta el 1521 d.C. Al interior de esa área cultural hacia los años 1500 y 1200 a.C. el pueblo olmeca en la región de la costa del Golfo de México en lo que hoy es el estado de Tabasco y el sur de Veracruz arribó a una fase de desarrollo civilizada dio el brinco a la civilización Este pueblo y cultura dio origen a un proceso civilizatorio que se prolongó a lo largo de 3.000 años hasta la conquista de los españoles Como podemos observar no obstante que el estudio del México Antiguo arranca desde el siglo XVI con los trabajos de los mismos evangelizadores que vinieron a imponer la religión católica no fue sino hasta el siglo XX cuando finalmente se tiene una caracterización más exacta del devenir histórico de los pueblos del México Antiguo La práctica de la agricultura dotó a estos pueblos de un producto excedente de forma regular sus sociedades experimentaron la estratificación y el surgimiento de grupos dominantes y dominados se desarrolló el comercio y apareció el estado Los pueblos mesoamericanos desarrollaron la escritura en sus modalidades pictográfica, ideográfica y fonográfica crearon un calendario basado en los ciclos de 260 y 365 días desarrollaron la noción del cero y acumularon importantes conocimientos astronómicos Su dieta basada principalmente en el maíz fue posibilitada gracias al desarrollo del proceso de nixtamalización que consiste en cocer el grano del maíz en una solución de agua y cal actualmente se sabe que este proceso enriquece al maíz con calcio y otros minerales incrementa el contenido de vitamina B y elimina algunas sustancias tóxicas naturales presentes en el grano originadas por hongos La nixtamalización ablanda los granos y facilita su molienda En ausencia del proceso de nixtamalización una dieta basada principalmente en maíz puede producir la enfermedad conocida como pelagra debido al déficit de vitamina B o niacina Los pueblos mesoamericanos desarrollaron un modo de producción al que se le ha denominado tributario Este nombre hace referencia al hecho de que el producto excedente generado por las comunidades campesinas era convertido en tributo mismo que era transferido a los grupos dominantes integrados por sacerdotes militares y miembros del Estado El Estado además organizaba la fuerza de trabajo excedente en un sistema laboral que estaba destinado a la construcción de las grandes obras públicas tales como los diques, canales, sistemas de riego o las construcciones correspondientes a los templos y las pirámides Este sistema recibía el nombre de Coatequil entre los mexicas El Estado cumplía una función potenciadora de la capacidad productiva de las comunidades al encargarse de la construcción de la infraestructura necesaria para la producción agrícola También ejercía un liderazgo y organizaba la vida pública a partir de un estricto calendario cívico y religioso A lo largo de su historia se desarrollaron diferentes tipos de gobiernos pero en general se registra una tendencia a pasar de los gobiernos con amplia participación de las comunidades a través de sus representantes hace gobiernos cada vez más concentrados en una nobleza militar y sacerdotal y más específicamente en la persona del gobernante principal como fue el caso del Tlatoani con los mexicas El sacrificio humano fue una práctica generalizada entre los pueblos mesoamericanos y fue una práctica estrechamente ligada a su cosmovisión, a su religión y también a las relaciones de poder entre los pueblos La relación con la naturaleza tendió a ser armoniosa aunque también se dieron casos de agotamiento de los recursos como fue el caso con la agricultura de rosa y quema La religión de los mesoamericanos estuvo estrechamente determinada por la forma en que estos pueblos se relacionaron con la naturaleza Diferentes pueblos ejercieron el liderazgo y la hegemonía en el área cultural mesoamericana a través del tiempo Los olmecas en el horizonte preclásico Los teotihuacanos y mayas en el clásico y los toltecas y los mexicas en el posclásico Alcanzaron un alto desarrollo cultural puesto de manifiesto en la construcción de grandes obras públicas en el desarrollo de un calendario muy preciso así como en sus importantes conocimientos astronómicos Algunos autores refieren su atraso tecnológico en algunas áreas aludiendo específicamente a la no utilización de la rueda y al nulo desarrollo metalúrgico para fines productivos o de guerra Al respecto cabe decir que no necesitaron del uso de la rueda primero debido a la inexistencia de animales de tiro y en segundo lugar debido a que contaban con un grupo de trabajadores especializados en la carga de las mercancías los llamados TAMEMES Por otra parte hay que recordar que el aumento de la riqueza obedecía al incremento de tributarios más que al desarrollo tecnológico En cuanto a los metales estos fueron utilizados básicamente para fines ornamentales si uno de los pueblos mesoamericanos hubiera desarrollado exitosamente la metalurgia para fines militares sin duda habría modificado la correlación de fuerzas a su favor en toda el área mesoamericana Los purepechas del posclásico en el actual estado de Michoacán estaban acercándose a avanzar en ese sentido pero su desarrollo fue interrumpido por la conquista española Los españoles pusieron fin al proceso civilizatorio mesoamericano destruyeron su religión y modificaron la forma de vida de estos pueblos sometiéndolos a sus intereses Sin embargo todavía hasta el día de hoy somos herederos de las culturas del México antiguo y compartimos rasgos culturales nombres formas de pensamiento y prácticas heredadas por nuestros ancestros del área cultural mesoamericana de las culturas del México antiguo y escuchar las culturas del México antiguo